No seas mamón Pinocho wey, que le pusiste a esta madre? No me hagas ver wey eso Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a grabar una bromita Una broma, espero y salga Se la voy a hacer a uno de mis mejores amigos Es mi compadre Por cuestiones de trabajo Los que nos conocen saben que vivimos juntos Y en el transcurso de la semana Hay muchas cosas que nos hacemos Nos escondemos los tenis Nos escondemos las cosas Y varias cosas ahí que me ha hecho Y que si están grabadas Probablemente después de este video la suba Yo siento que en este si me voy a pasar un poco de lanza Porque nunca hemos intentado Hacer este tipo de cosas O sea no nos llevamos tan así con ese tipo de cosas Y ustedes si preguntarán ¿Qué le vas a hacer? Pero pues ahorita van a ver Se trata de algo de la comida Entonces este Nos turnamos Nos turnamos al cocinar La neta yo no sé hacer de comer Soy muy sincero Yo no sé hacer de comer Este ahorita Pero me toca a mí hacer la cena Un sándwich ni modo que no sepa hacer Quien sea lo sabe hacer Y ahorita le voy a preguntar Él está abajo viendo la tele ahorita Está jugando play No sé muy bien lo que está haciendo Entonces este Me toca a mí hacer la cena Y ahorita voy a ver A ver qué Qué hago Como les digo No sé hacer mucho Pero un sándwich a lo mejor sí Se los preparo Entonces este Sigan viendo Gente pues Como ya vieron Se está bañando Ahorita No sé dónde voy a A esconder La El celular Para grabar Traiga este Este Y estoy pensando En poner este aquí Yo no sé Y camuflajearlo ahí Si parece como que Es de esas cosas Entonces este ahorita Lo voy a poner aquí Lo voy a esconder aquí Y lo voy a clavar allá Para poder este Hacerlo ahorita Ahorita que salga este Y Se los comparto ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué? ¿Qué sonamos? No sé Pero hay que ver Un sándwich O uno con todo Arre pues Sí Arre Arre Gente ahorita La neta No sé No sé qué Gente pues voy a hacer Un sándwich Y aquí es donde Donde va a empezar La La bromita Este Voy a ver Este Que le puedo echar Lo siento que Lo vamos a dejar bien salados Salecita Para que no le pongo a echar No sé qué Vamos a echar Ajo en polvo Vamos a ir por aquí Pimienta negra Pimienta negra Entonces este Vamos a hacer un Ahí a ver Que le echamos Llegar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, gente, si se pudo. Vas a aliviar ahí, vas a aliviar allá y todo el cochinado que hiciste. Si se pudo, si se pudo. Entonces, si le gusta este tipo de video, denle like, por favor, suscríbanse al canal. Vamos a seguirse viendo bromas y retos, lo que caiga. Si quieren que le hagan más bromas. Yo sé que sí, yo sé que sí, porque es bien manchado también, es bien manchado. Entonces, como les digo, después de este video le voy a subir el otro unos días más para que vean que no es una blanca paloma. Todo lo que me ha hecho el güey. Entonces, gente, pues, sin más que decir, suscríbanse al canal, denle like, por favor, y nos vemos en la próxima.